Música Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video chicos Y hoy estamos con una nueva review de un nuevo servidor Pero como estaréis viendo en el titulo Es especial por dos cosas Volvemos con la review de los servidores de Minecraft Pocket Edition chicos Llevaba muchísimo tiempo sin subir un servidor de Minecraft Pocket Edition Y bueno esto se debe a unos pequeños problemillas que tenía en el dispositivo donde grababa Ya que era un poco complicado tener que descargarte otras aplicaciones para grabar Después no se veía muy bien Bueno la calidad de los videos no salía muy buena y por eso lo dejé también Es que era bastante lioso Por no decir otra palabra ¿vale? Y no podía, no estaba a gusto grabando la verdad Y bueno pues diréis entonces ¿qué haces aquí? Pues resulta que me deja, bueno Por una serie de motivos he conseguido tenerlo en el ordenador ¿vale? Así que ahora mismo estoy grabando desde el ordenador No sé cómo se grabará esto, no tengo ni idea Espero que se grabe bastante bien, con buena calidad Lo bueno si sale todo bien sería que podría traer servidores de Minecraft Pocket Edition Muy 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 avenudo ya que llevaba mucho tiempo sin subirlo Y había gente que me estaba pidiendo que subiera Que es normal, claro Mi canal se dedica a esto ¿vale? Y no podía faltar servidores de Minecraft Pocket Edition Así que bueno chicos Resumiendo que estoy de vuelta con los servidores de Minecraft Pocket Edition Bueno la segunda cosita que hace especial este video Es su título, ya lo estaréis viendo ¿vale? Es el servidor de Cubecraft en Minecraft Pocket Edition ¿vale? Tengo que decir que no sé si es el verdadero, el original También quiero hacer un poco de spoiler Quiero que sepáis que el próximo servidor que suba de Minecraft Pocket Edition va a ser como este pero original No digo más nada más, no, no, no digo más nada Bueno, como estáis viendo mientras me explico Tiene muchísimo modo de juego Antes de comenzar con la review Tengo que comentar que claro, no premium Así que os tenéis que registrar Que cuando entráis al servidor Ellos mismos se encargan de explicaros como ¿vale? Si no sabéis como o si no lo veis Por cualquier motivo es igual que Minecraft de PC De ordenador Baje a registrar y tu contraseña Creo que aquí solo hay que ponerlo una vez Pero no me hagáis mucho caso porque he estado probando tantos servidores Que ya no me acuerdo Así que bueno chicos Comenzamos con la review Por aquí empezamos con Escape de la bestia TeamPWP Skywars Tengo que comentar que todos los servidores funcionan perfectamente ¿vale? Bueno, toda la modalidad Mejor dicho El servidor ahora es donde estoy ahora mismo Por aquí tenemos PvP Eh... Word Kit PvP Por ahí tenemos el info Diréis David ¿Dónde lo estás viendo? Pues aquí justamente donde estoy señalando Con el eje donde el hito esté ¿vale? Por aquí seguimos con Enchant No sé lo que es Bueno, habrá gente que sí Pero yo no tengo ni idea ¿vale? Seguimos con Survival Y acabamos No, no acabamos Seguimos con Effect Captura la bandera No, no acabamos ¿Cómo voy a perder esto? Si son las tres modalidades más importantes del servidor están aquí Captura la bandera Los juegos del hambre Y Escapa de la bestia Que es justamente donde he empezado ¿no? Sí Así que bueno chicos Esta es la review de este servidor Cubecraft en Minecraft Pocket Edition Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Y espero que También os haya dado una pequeña alegría Al saber que estoy de vuelta con estos servidores Así que bueno chicos Básicamente esta es la review de este servidor Si dais like, comentáis, compartís Se agradece Y quiero hacer un pequeño spoiler Del próximo servidor Jeje Solo tengo que decir Que va a ser un servidor premium Como Cubecraft Pero El original En Minecraft Pocket Edition Ahí lo dejo Jeje Nos vemos en el próximo video Chao